Esta es la nueva S-Works Epic, la octava versión de la bicicleta que cambió la historia de las bicis dobles de Cross Country. Dice adiós definitivo al Brain, pero es más lista que nunca gracias al uso de las suspensiones electrónicas Fly Attendant y su funcionamiento que aprende de ti, entre muchas cosas que parecen ciencia ficción. Se pasa definitivamente a los 120mm de recorrido, es aún más ligera y está en el compartimento de almacenamiento interno en el tubo diagonal. Y en esta nueva generación la versión S-Works se diferencia más que nunca del resto de la gama, que también os vamos a mostrar. Este va a ser un vídeo largo, pero os aseguramos que vale la pena. Recordad que lo tenéis dividido en capítulos para cada tema con las conclusiones en la parte final. El primer titular de la nueva Epic 8 es que dice adiós al Brain, y vale la pena explicar el contexto. Su tecnología de suspensión inteligente usando una válvula de diferencia revolucionó por completo las bicis de Cross Country cuando se lanzó en 2002. El sistema Brain no era por sí solo un objetivo de la marca, sino una herramienta para conseguir establecer su filosofía de poder centrarte en conducir y olvidarte de las suspensiones. Olvidarte de bloquear y desbloquear. En aquel momento las mitis eran muy diferentes a lo que son hoy en día. Ha pasado el tiempo y la evolución de la cinemática de los sistemas de suspensión y de las propias suspensiones habían dejado al Brain algo fuera de juego en el mercado. De hecho, la anterior Epic Cable con mando de suspensión remoto se había convertido en la bici escogida más a menudo por los integrantes de su equipo de competición. Durante años fue un éxito total de ventas, pero es evidente que en las últimas temporadas la competencia en este segmento ha aumentado y la Epic ha perdido, en parte, su posición de dominio entre las bicis de Cross Country. Ahora dicen adiós al Brain, pero su filosofía sigue intacta y sigue buscando ser esa bici con la que olvidarte de las suspensiones. Para ello han cambiado el Brain por las dos tecnologías o sistemas que han permitido mejorar a otras bicis, la optimización de la cinemática y la llegada de la electrónica. Os explicaremos ambos puntos más adelante. Sobre el cuadro de la Epic 8 podemos decir que hay más diferencias que nunca entre la versión S-Works y la que no lo es, y nos parecen cambios lógicos. Antes se limitaban a ser versiones de diferente carbono, algo que sigue pasando. La S-Works Epic 8 usa el carbono FACT 12M y la Epic 8 usa el carbono 11M. El peso siempre ha sido un punto fuerte de la Epic y lo seguirá siendo. Han conseguido rebajar el peso del cuadro en 75 gramos más para dejarlo en 1730 gramos con amortiguador incluido, pero sin patilla de cambio, que gracias a los cambios de Ram T-Type no necesita. Esa rebaja de peso llega a pesar de haber añadido nuevas funciones al cuadro, que de hecho le añade más peso. La más importante es la llegada de un sistema de almacenamiento de repuestos en el tubo diagonal, que es uno de los motivos por los que el tubo es más ancho que nunca. También han añadido un sistema de bloqueo de la dirección para evitar golpes de manillar en el tubo superior, que está totalmente integrado en el cuadro y que está incluido en el peso del cuadro que habéis visto en pantalla. El bloqueo de dirección en bicis donde el manillar tocaría el tubo superior nos parece, a día de hoy, casi imprescindible. La muestra la tenéis en esta caída en la que de no ser por el bloqueo, no os hubiese tocado devolver la S-Works Epic 8 con una buena rayada o un buen golpe en el tubo superior. ¿Cómo han conseguido rebajar el peso a pesar de esas nuevas funciones? Pues le manogramos de forma obsesiva. El punto más espectacular en ese aspecto es el nuevo extensor del amortiguador de carbono, que es una auténtica obra de arte hasta el punto de que podemos dar el título al mejor extensor que hemos visto nunca. Como dato es un 20% más ligero que el anterior y es impresionante estéticamente. Han desarrollado un nuevo proceso de compresión del carbono con el que han agarrado 24 gramos en el tubo superior en la zona de fijación del amortiguador. Es una S-Works, así que comprobar que todo hardware de los puntos de giro pasa a ser de titanio no es ninguna sorpresa. Casi diríamos que es una obligación para poder llevar con orgullo esa etiqueta de S-Works. Además, y esto ya lo hacen más marcas, han trabajado en el layup del carbono de cada talla de forma específica dentro de su concepto global Rider First. La idea final es contar con un nivel de rigidez proporcional en cada talla, no igual, sino proporcional, y aprovechar para quitar peso al máximo. Y la decoración de la S-Works Epic 8 que probamos es brutal, con una de las pinturas de múltiples tonalidades y diferentes colores según le da la luz. Otra de esas cosas que entran dentro del marco de lo que esperas de una S-Works. Como nota, el equipo oficial la lleva estructura, lo que seguro que les permite ahorrar otro buen puñado de ground bugs. Si empezamos a repasar el cuadro por la dirección nos encontramos una integración limpísima de los cables por la dirección, y ni rastro del sistema de bloqueo de dirección, que queda también oculto. Aquí podéis ver cómo es por dentro y lo simple que es su construcción. Una forma de buscar que sea ligero. El cuadro de la S-Works Epic 8 está optimizado para usar grupos electrónicos. No quiere decir que no podamos usar grupos con cable, pero no hay guías internas para los cables en el cuadro, y por la dirección solo podemos pasar dos cables, siendo uno el latiguillo de freno trasero. Si el otro es el cambio y queremos usar tija telescópica deberá ser inalámbrica. Para nosotros, y tratándose del modelo S-Works, nos parece una decisión lógica. Incluso si hubiesen hecho el cuadro solo para transmisiones sin cables, no lo hubiéramos considerado un error. Los grupos S-RAM inalámbricos inunda los montajes de gama alta de prácticamente todas las marcas. Seguro que en el futuro vemos cuadros solo para grupos sin cables. Los modelos que no son S-Works no usan cableado por la dirección y tienen entradas de cable convencionales por el cuadro. Es una medida que nos parece acertada. Quien puede comprar una S-Works no debería tener problemas con el mantenimiento más costoso asociado al cableado por la dirección y seguramente den mucha prioridad a la estética limpia en el manillar. Y para el resto de la gama, pues cableado más práctico, aunque algo menos estético. Si nos vamos al tubo diagonal, encontramos buena parte de sus novedades a nivel estético. Su diámetro ha crecido considerablemente y el culpable es el nuevo sistema SWAT 4, un sistema de almacenamiento dentro del cuadro que añade una gran tapa al tubo diagonal, sobre la que va roscada el portaavión. La tapa tiene el diseño mejor integrado en el cuadro que hemos visto en todos los sistemas similares que existen en diferentes bicis. El sistema de apertura es con una gran palanca muy suave de activar, ergonómica y muy bien integrada. Es en esos detalles donde Specialized suele marcar diferencias. En la cara interna de la propia tapa se puede fijar bombonas de CO2 o una minibomba y en el interior del cuadro tenemos una bolsa extraíble con un tirador donde lleva repuestos, también con acabados de primera. No es nada innovador, lo hemos visto en más bicis, pero Specialized ha hecho una integración de la tapa impresionante. ¿Crear un agujero tan grande en el tubo diagonal no es contraproducente a nivel de peso? Pues sí, porque para mantener la misma rigidez es necesario emplear más material que si no tuviese esa apertura. En parte lo han compensado aumentando el diámetro del propio tubo, lo que facilita hacerlo más rígido. Al mirar al interior se puede apreciar la guía interna en el cuadro para el latiguillo del freno trasero. Aunque es un cuadro súper ligero, no han creído soluciones menos trabajadas en esos puntos, como dejar el latiguillo suelto con fundas de espuma. En la parte baja de tubo diagonal encontramos un enorme protector de goma, muy muy generoso para lo que suele ser en bicis de cross country. Sigue apostando por el eje de pedalier a rosca de 73 milímetros, algo que ayuda a un q-factor contenido, importante en competición o para quien quiera buscar el máximo rendimiento. También protege muy bien el paso de los cables de triángulo principal al basculante, con una goma flexible que tapa por completo los agujeros. Tiene capacidad para dos portabidones, como es obvio, y también para un guía cadenas integrado en el cuadro. Las vainas osimétricas y el protector de la vaina de la transmisión es muy generoso y ondulado, emulando a las bicis de Gravity, una solución simple para reducir el ruido en marcha. Los tirantes son finos y van unidos por un puente entre ellos, en busca de mantener un buen nivel de rigidez. Es evidente que las bicis que usan este tipo de puentes de unión suelen tener una mejor rigidez lateral. Eso sí, también es un factor limitante en el paso de rueda en la parte superior, algo importante puesto que ahora pasa a montar neumáticos de 235 de serie. El soporte de la pista de freno es post-mount y sus apoyos para los tornillos sobresalen del cuadro de una forma pensada para ahorrar el máximo peso posible. El tirante se curva para esquivar la pinza haciendo una forma que la envuelve en su camión hacia la puntera. La vialeta es la única pisa de metal del cuadro, y sobre el espectacular extensor de carbono ya hemos hablado. No optan por integrar el cierre de sillín y tiene una brezadera convencional, eso sí, con tornillo de titanio. De entrada, todas las Epic 8 son de 120 mm de recorrido trasero, adiós definitivo a los 100 mm. ¿Qué es lo que ha hecho mejorar mucho la eficacia de las suspensiones traseras con el pedaleo? Pues las cinemáticas bien estudiadas. El Brain nació como un parche para enmascarar el mal funcionamiento de las suspensiones traseras del pasado con el pedaleo. Y fue un éxito, porque hacía muy bien esa labor. Pero las cinemáticas han ido mejorando a la vez que el tipo de funcionamiento del Brain en la suspensión trasera iba perdiendo sentido. Speciale lo sabe perfectamente, así que, aun tratándose de una doble monopivote, han trabajado muchísimo ese aspecto. En otros vídeos ya os explicamos que el tamaño de la vialeta tiene mucho que decir en la cinemática. Como norma general, en un sistema monopivote, si hacen una vialeta muy pequeña tienen muy poco margen para jugar con los puntos de giro, y por tanto con las opciones de buscar el equilibrio entre diferentes aspectos de la cinemática, como el Everest ratio, el anti-squad, el anti-rise… Como veis, el tamaño de la vialeta es bastante generoso para una bici de cross country. Si hablamos de un sistema de suspensión para cross country, la vieja creencia era que, cuanto más dura va, cuando pedaleamos más eficiente es. Por eso, el drain original conquistó el mercado al enmascarar las malas cinemáticas y los amortiguadores muy básicos que había en aquel momento. Pero lo que realmente hace a una suspensión de cross country eficiente es que no se mueva o balancee con las fuerzas del pedaleo, pero que a la vez pueda seguir dibujando las irregularidades del terreno. Ahí está la clave de la eficiencia en un sistema de suspensión de cross country. Eso es lo que han buscado en Specialized. La marca nos da la cifra de que tiene un 20% menos de tendencia a moverse al pedalear que la anterior Epic Cable. Para nosotros no es un dato relevante, puesto que la anterior Epic Cable no era la mejor en ese apartado. También anuncian un 12% más de absorción de pequeños impactos o irregularidades. Y estos dos datos combinados sí dan pistas de la mejora en la cinemática. Si quieres saber cómo va la suspensión sobre el terreno, lo explicamos con detalle en el capítulo final del vídeo En Marcha. El otro elemento que entra en juego en la suspensión es el amortiguador. Ahí entra en juego la personalización que hacen del comportamiento del amortiguador junto a RockShox dentro de su concepto Ride Dynamics. Obviamente no es la única marca que puede jugar con los ajustes de los amortiguadores para adecuarlos a su sistema de suspensión, pero es un punto importante más en el puzzle de crear una buena suspensión trasera. Y el último aspecto es que la Epic 8 se pasa al sistema de suspensión trasera con tres posiciones. Sí, tampoco es ninguna novedad y es algo que lleva tiempo funcionando muy bien en cross country y está ampliamente implantado en este segmento. Esos tres modos de funcionamiento los han bautizado como Wide Open, Magic Middle y Sprint Unlock. Corresponde a la suspensión abierta, modo intermedio, con cambios en el ajuste de la compresión y modo bloqueo. Justo el punto intermedio es donde más entra en juego la personalización que han hecho del amortiguador. En esta gráfica podéis ver la comparación entre cómo funciona el punto intermedio por defecto en un amortiguador SitLux y cómo la personalización de Specialized hace que la primera parte del recorrido necesite un impacto un poco más grande para activarse, buscando filtrar las fuerzas que vienen del propio pedaleo. En la S-Works Epic 8 se recurre a las recién presentadas suspensiones electrónicas Rockshop Flight Attendant. Aunque el concepto Flight Attendant ya existía orientado a suspensiones de largo recorrido, esta es la primera vez que se aplican suspensiones de cross country y lo han llevado a otro nivel. Es un sistema tan avanzado y completo que merece un vídeo propio que os traeremos esta misma semana con todos los detalles tras muchos kilómetros de test. Pero os avanzamos el concepto general. El sistema Flight Attendant funciona sin cables y se traduce en un conjunto de electrónica y motor que se encarga de cambiar la posición de las suspensiones entre sus tres modos de funcionamiento. No hay ni un cable para interactuar entre ellas, todo se hace de forma inalámbrica. El sistema es capaz de leer el terreno. Sabe si estamos subiendo o bajando, si estamos en un salto o si estamos en un tramo llano. Pero en las versiones de cross country aún hay más, puesto que se conecta al potenciómetro de la bicicleta, que debe ser de SRAM, y gracias a ello aprende de nosotros, de nuestro estado de forma y nos crea un perfil de potencia. Además, también sabe si estamos pedaleando o no. ¿Para qué quiere esos datos? Pues para añadir una capa extra de información a la hora de adecuar el funcionamiento de las suspensiones, ya no solo en función de terreno, sino también en función del tipo de esfuerzo físico que estamos haciendo. Es decir, el sistema también sabe si estamos yendo al máximo o pedaleando relazadamente, y esos factores se tienen en cuenta a la hora de escoger qué modo de suspensión asigna. Así que por un lado tenemos lo que llaman vías adjustment, que se basa su información en la lectura del terreno y cuya sensibilidad o forma de actuar podemos ajustar en cinco posiciones, partiendo del punto cero a menos dos o a más dos, en función de si queremos que tienda más a usar el modo intermedio y de bloqueo, o que tienda más a usar el modo abierto. Podemos escoger entre esos cinco modos con la app de SRAM XS o con los botones que tenemos en la propia horquilla. Y después está la capa adicional de información que llaman Adaptative Ride Dynamics, que dentro del modo escogido en el sistema vías, tiende a escoger un modo abierto, intermedio o cerrado en función de la zona de nuestro perfil de potencia en el que nos encontramos. Por ejemplo, si pedaleamos al máximo en un sprint, aunque el modo vías actuase situando la suspensión en modo abierto, tendrá más tendencia a hacerlo en el modo intermedio al detectar que estamos en un esfuerzo de máxima intensidad. Para funcionar necesita el cartucho de la horquilla Flight Attendant Charger Day 2, que se puede comprar suelto y usarlo en las versiones 2024 de la SIT SL Ultimate y la SIT SL. De amortiguador SIT LUX, Ultimate Flight Attendant y un potenciómetro SRAM o un sensor de pedaleo. Si usamos un sensor de pedaleo y no un potenciómetro, nos perdemos esa capa de información adicional que brindar de al sistema sobre nuestro rendimiento. Si añadimos un segundo a XS Pod Controller, como aquí para Sworks Epic 8, también podemos configurar los botones para diferentes funciones. Entre ellas, podemos asignar un botón a lo que llaman Override Mode. En la app podemos escoger qué opción de funcionamiento asignamos al modo Override, si la abierta, la intermedia o el bloqueo, y que al apretar el botón de mando a XS Pod se pase directamente a ese modo, sobreescribiendo lo que decidiría el sistema. Es decir, lo podemos configurar para modo bloqueo y pasar a tener un mando de bloqueo remoto sin cables. Una vez activado, si le volvemos a dar al botón, regresamos al modo automático. Y no os vamos a explicar más detalles de Flight Attendant en este vídeo porque se alargaría muchísimo, pero hay mucho más que os contaremos en detalle en el vídeo exclusivo para el sistema que publicaremos esta misma semana. Solo el modelo Sworks usa las suspensiones electrónicas. El resto de modelos de la Epic 8 usa el mando de bloqueo remoto Twist Lock de tres posiciones. En la Epic Evo, el mando remoto es de solo dos posiciones, abierta o cerrada, porque, como veremos, la Epic Evo pasa a tener un carácter más gravity de lo que tenía hasta ahora. Vamos con la geometría, y la nueva Epic 8 tiene una geometría aún más progresiva que la anterior modelo. Basta que comparéis los números que hay entre la anterior y esta para comprobar todos los cambios. Y atención, porque también tiene un flip chip en el extensor del amortiguador que nos permite cambiar de geometría ligeramente. Al poner la posición Height, el ángulo de dirección se hace medio grado más vertical y la caja pedalier sube. La geometría no es específica de cada talla y las vainas de 435 milímetros son las mismas en todas las tallas. Solo cambia ligeramente el ángulo de sillín. Hay tallas de la XS a la XL y la llegada de una nueva talla XS seguro que es una buena noticia para nuestro país. Como resumen, la nueva Epic 8 llega en tres versiones. La Xbox Epic 8 tiene carbono 12M, cableado por la dirección, suspensiones electrónicas, extensor de carbono con hardware de titanio y 120 milímetros de recorrido en las dos ruedas. La Epic 8 es igual, pero en carbono 11M, con cableado interno convencional, suspensiones con mando remoto de tres posiciones y con el extensor de aluminio. Y la nueva Epic 8 Evo se hace aún más gravity para ser una downcountry alejada de la competición de 130 milímetros, mando remoto de solo dos posiciones y un equipamiento más pensado para bajadas. Llega la hora de los precios. Tenemos un total de 7 bicis entre las tres versiones. Todos los montajes tienen tija telescópica, neumáticos de 235 y frenos de 4 pistones de serie. El punto de partida son los 5200 euros de la Epic 8 Comp, que tiene un peso anunciado de 11,7 kilos y viene con SRAM GX mecánico, suspensiones Dropshot Sheet Select y es la única que tiene llantas de aluminio. En el resto de montajes son de carbón. El siguiente paso es la Epic 8 Expert de 7500 euros con un grupo SRAM GX T-Type electrónico y suspensiones Dropshot Sheet Select Plus. Tiene un peso anunciado de 11,1 kilos. La Epic 8 Pro, con un precio de 9500 euros, cuenta con un grupo SRAM GX T-Type y suspensiones Dropshot Sheet Select Plus. La novedad es que trae potenciómetro de serie y el peso anunciado es de 10,8 kilos. Y llenamos a nuestra bici de test con un montaje de ensueño. La S-Works Epic 8 tiene un precio de 14.500 euros con suspensiones electrónicas. Grupo SRAM GXXSL, tija Reverb AXS, el manillar integrado de carbono Roval Control SL y las ruedas Roval Control SL. Un super equipamiento que deja el peso real en 10,3 kilos. Ellos anuncian un peso de 10,740 gramos, menos de 100 gramos de diferencia, así que podemos dar por buenos los otros pesos que anuncia. También está disponible la opción de kit de cuadro, horquilla de amortiguador y tija por 6.500 euros. ¡Ojo! Sin las suspensiones electrónicas. De la Epic 8 Evo solo hay dos montajes. La Epic 8 Evo Pro, con suspensiones Fox Factory y con horquilla Fox 34 secas, no las Stepcast, frenos Kode y grupo SRAM XZO T-Type por 9.000 euros. Y la Epic 8 Evo Comp, con las suspensiones Fox Performance y llantas de aluminio por 5.200 euros. Llega la hora de probarla. Y el test empezó en Chile, junto a Peter Sagan y Martín Vidaurri. Ha continuado ya en casa rodando por nuestros senderos locales, por la América de Santa Coloma de Tarnés y por los Pirineos. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso hemos probado la versión S-Works, con las suspensiones electrónicas que simplemente llevan la bici a otro nivel. Lo primero que os diremos es que necesitas un tiempo para ajustarlas y dejarlas a tu gusto. Debes experimentar con las 5 posiciones de vías y también comprender cómo interpreta tus datos de potencia. Con la app puedes falsearlos para hacer que tienda a cerrarse o abrirse más. Las suspensiones hacen un ruido muy característico al cambiar de modo que nos acompañará siempre. También todos los LEDs de la horquilla. Si nos molestan, los podemos configurar para que estén apagados. Ya os hemos dicho que nos adentraremos con más detalle en las suspensiones en un vídeo propio, pero os avanzamos que superaron nuestras expectativas de largo. Desde luego son las primeras suspensiones electrónicas específicamente pensadas para cross country y eso se nota y mucho. Gracias a ellas, el concepto que introdujo el Brain de centrarse en conducir y olvidarse de las suspensiones llega a otro nivel. Una vez ajustado a nuestro gusto personal o incluso tipo de terreno, podríamos decir que un 95% del tiempo el sistema hace la elección correcta del modo de funcionamiento que pondríamos manualmente y una vez te acostumbras a que la suspensión se ajuste por sí sola, liberas una parte importante de los pensamientos en marcha cuando vas montando en bici. Si tienes una doble con mando de tres posiciones, piensa en todas las veces que lo ajustas e imagina que eso deja de ser una tarea para ti. Es más, ahora el sistema cambia de modo aunque sea solo para unos segundos, algo que tú nunca harías manualmente porque sería agotador. Si queréis un resumen rápido os diremos que 1. Necesitas un tiempo para configurarlo a tu gusto. 2. Te va a hacer más rápido, especialmente cuando más cansado estés. Si en un cross country son útiles en un bike marathon, en el que en la cuarta hora no tienes la mente para pensar en las suspensiones y menos para ir cambiando de modo constantemente, simplemente es otra liga porque la electrónica no se cansa y reaccionará igual la primera hora que la cuarta o la quinta. 3. Te va a cambiar la forma de montar en bici, pudiendo estar centrado únicamente en conducir y en llevar el desarrollo adecuado en cada momento. Uno de los momentos en que notamos más las ventajas del sistema fue al regresar a una bicicleta con tres posiciones con modo manual. Fue un shock volver a acostumbrarse a ser nosotros quien las ajuste constantemente, a pesar de que cuando lo hacíamos antes de este test no nos parecía algo muy engorroso al tenerlo muy interiorizado. Entonces, ¿qué pasa con la cinemática de la bici? ¿Pedalea bien abierta? En parte, la electrónica tapará carencias de los sistemas de suspensión, pero también probamos en Chile la versión Evo y en casa desconectamos el modo automático de las suspensiones, pasándolo a manual, lo que te permite cambiar de modo a través de los botones para poder probarla como sería con unas suspensiones convencionales. La respuesta es que Specialized ha hecho un trabajazo en la cinemática, que dentro de lo que es una monopivote podríamos considerarla como la más equilibrada y eficiente de todas las que hay ahora mismo en el mercado, especialmente en el punto intermedio de la suspensión, donde tiene una dureza inicial justa para ser estable con el pedaleo, pero superada esa barrera el comportamiento es activo con las seguralidades pero sin movimientos molestos por el pedaleo. Es un dato importante porque el resto de la gama no lleva suspensiones electrónicas. Lo que no nos gusta es el mando de bloqueo remoto de puño giratorio de RockShox, aunque tiene clics nítidos hay que girar mucho el puño entre posiciones y se convierte en incómodo, además de generar desbloqueos indeseados al ponernos de pie al pedalear y mover el puño ligeramente al cambiar de posición de mano. Seguramente muchas bicis acaben con otros mandos remotos distintos. De resto la geometría es dentro de las bicis de cross country bastante agresiva hacia el lado gravity y se nota en las bajadas. Seguridad y estabilidad y algo menos de agilidad en tramos lentos que en este modelo se compensa con su bajo peso. La rigidez es muy buena y la posición que adoptamos es buena para pedalear. Quizás los más racing echen en falta un manillar con potencia un poco más larga, pero para la mayoría está bien de serie. Tenemos dos portavidones, el compartimiento SWAT en el cuadro y el bloqueo de la dirección, una nueva talla XS y los acabados que prácticamente es obligatorio que tenga una bici con el sello S-Works. En el pasado la Epic fue la mejor bici de cross country. ¿Puede esta nueva S-Works volver a serlo? Pues sin duda sí. Specialized ha cambiado de guión y ha ido al campo de juego de otras marcas para intentar ganarlas en su terreno. Las tres posiciones de suspensión trasera no es nada nuevo, pero han buscado su forma de mejorarlas. La cinemática, tratándose de una monopivote, les ha quedado en un punto, a nuestro parecer, ideal para este tipo de bicicleta. Y la electrónica lleva el concepto de suspensión inteligente a otra Lear. Así que sí, nos parece digna candidata a ser la mejor bici de 120 de cross country y bike marathon del mercado. Pero esos mismos puntos fuertes tienen una segunda lectura. Specialized es specialized, para lo bueno y para lo malo. Y lo malo es que, como marca líder, se le debe exigir el máximo. Se le debe exigir ser innovadora y marcar nuevos caminos. Con esta Epic 8 han creado una bicicleta excepcional. Repetimos, digna de volver a estar entre las mejores bicis de cross country y bike marathon del mundo por su funcionamiento. Pero han dejado atrás algunos valores diferenciales como marca. El Brain podía estar mejor o peor, pero era una tecnología propia. Si te gustaba, solo lo podías encontrar en Specialized. Las suspensiones Flight Attendant no son exclusivas de Specialized y van a provocar una cascada de mejoras en marcha en otras bicis que las van a usar y también van a poder presumir de ofrecer esa sensación de olvidarte de las suspensiones. Quizás esa crítica sea la confirmación total de que han hecho un auténtico bicicletón, porque tras probarla, lo único que se nos ocurre para criticar es recurrir a ideas que tienen más que ver con la imagen de marca que con el funcionamiento de la bic. Sin duda, la Epic 8 es la mejor Epic de la historia si nos centramos solo en el funcionamiento en marcha. Sin duda, Specialized vuelve a tener una bicicleta para recuperar el trono en la cima de cross country by marathon y, sin duda, no va a defraudar a nadie que busca una bici con una suspensión trasera de 120, muy eficiente, ligera, lista para llevar todo lo necesario para cualquier competición, con un toque gravity en las bajadas y con acabados y detalles que esperas de una Specialized. Solo queda ver si a los usuarios les vuelve a enganchar este nuevo concepto de Epic.